Cibanco presenta Mercados en Perspectiva Bienvenidos a Mercados en Perspectiva y bienvenido también Juan Musi de nuevo cuenta, bienvenido a este tu espacio, con información importante iniciamos este año Juan Mi querido Pedro, qué gusto saludarte igualmente, aprovecho para agradecerte a ti, a todo el equipo de Milenio y bueno, pues por supuesto a todos los que nos escuchan todos los días que tengan un gran gran año Igualmente para ti y para tu familia Gracias mi querido Pedro Oye, pues yo creo que siendo esta la primera intervención del año, pues hay que comentar que creo que serán o cuáles creo serán los principales temas en la gente económica y financiera y bueno, pues ante el limitado tiempo que tenemos, me remitiré básicamente a tocarte los temas y los puntos en específico y ya poco a poco en el año iremos por supuesto que desarrollándolos pero creo que en la parte global, sin duda los temas que más preocupan pues son aquellos que tienen que ver con las dos grandes potencias con China y Estados Unidos en un primer episodio pues justamente con la parte de la guerra comercial y las pláticas que se sostienen ya en estos momentos en Beijing, los dos equipos comerciales de ambos gobiernos pues eso es un tema que le marcará un rumbo y un destino sin duda a los mercados otro tema es si va a Estados Unidos o no enfilado hacia una recesión o si simplemente esta fue una pausa en el mercado y evidentemente pues esto dimos a en el último trimestre del año simplemente fue como ya te decía un ajuste o económicamente va a ir a una desaceleración y esa economía pues va a frenarse y los mercados no tendrán un buen desempeño en el 2019 yo no lo creo yo creo que todavía no todavía no van enfilados a una recesión el otro gran tema es que tanto va a desacelerar China China que venía creciendo ya por tercer año consecutivo cerca del 7% pues se vaticina que este año pudiera crecer más bien hacia el 6% ligeramente abajo el 6% que tanto puede desacelerar China también va a influir en el crecimiento mundial y pues simplemente con lo que dejen de crecer estas dos grandes potencias pues la repercusión global será muy muy importante yo te diría que esos son los grandes temas en la parte global el precio del petróleo y la evolución también por supuesto y lo que haga la OPEP y los países no OPEP tendrán también una relevancia muy importante yo creo que el petróleo se va a mantener relativamente barato a lo largo a lo largo del año y bueno pues ya en la parte de la agenda nacional pues yo sí creo que lo que más importa lo que con más cuidado estaremos viendo en la agenda doméstica pues tiene que ver con el cuidado de las finanzas públicas con la responsabilidad fiscal y pues que en ese sentido el gobierno no nos dé sorpresas para que de alguna forma se mantenga la calidad crediticia y pueda seguir teniendo México pues el nivel de calificación que tiene y con ello le siga dando certidumbre y confianza a los inversionistas pues que después de la decisión de haber cancelado el aeropuerto pues yo te diría que seguimos en vías de recuperar esa confianza en los inversionistas pues porque prácticamente en muchos frentes se siente una especie de parálisis no hay mucho ánimo ahorita para hacer inversiones para arriesgar capital y pues creo que eso de cara a lo que se viene es bien bien importante ¿no? recuperar la confianza de los inversionistas y como bien te decía pues que el gobierno mantenga esta disciplina que durante ya prácticamente tres sexenios y medio o cuatro se ha mantenido y bueno pues ya los iremos comentando en el año desde luego las bancas centrales también serán bien importantes que hará la FED que hará Banco de México y bueno pues en ese sentido creo que veremos quizás una pausa de seis meses en la que pudiéramos darnos el lujo de no ver más aumentos de tasa en el primer semestre del dos mil diecinueve ¿Crees que sea solamente un aumento por parte de la FED para este año? Como se ven las cosas hoy el mercado está anticipando que prácticamente ya no habría aumentos Pedro que no tengamos todo el año así eso es el mercado eso es lo que quisiera el mercado si te vas a hacer una encuesta hacia los economistas de los principales bancos y casas de bolsa en Estados Unidos te vas a encontrar con que la mayoría piensa que va a haber dos aumentos en la segunda mitad del año segunda mitad de dos mil diecinueve y hay un gran sector que piensa que solamente un aumento más en el dos mil diecinueve ¿No? Pero todos coinciden en que prácticamente esto sería en el segundo semestre del dos mil diecinueve Entonces tendríamos cierto alivio durante este primer semestre Juan y el tipo de cambio diecinueve treinta y cuatro se ha mantenido por estos niveles durante los primeros días de este año ¿No? Sí, pues es una buena noticia hay que recordar que seguimos subvaluados o sea el peso debería de estar más de los niveles de dieciocho cincuenta y evidentemente pues como estuvimos un largo periodo arriba de veinte incluso arriba de veinte cincuenta pues ahorita diecinueve treinta por por perfección te diría yo se pudiera incluso percibir como barato yo te diría no, no está barato seguimos subvaluados es una mejor evaluación y esto le da margen a Banco de México para no tener presiones inflacionarias ojalá y lo podamos ver romper creo que sí se podría los diecinueve pesos por dólar estar en la parte alta de los dieciocho pero evidentemente en este nivel creo que es interesante para los inversionistas pensar en diversificar una parte de su patrimonio y a diecinueve treinta me parece correcto comprar una parte pues previniendo como estrategia lo que se pudiera venir porque siempre sano estar diversificado y diecinueve treinta me parece un adecuado nivel de compra Oye Juan estuvimos hablando durante el año pasado por mucho tiempo tú y yo sobre el tema de los bonos ¿cuál es tu opinión ahora respecto a la situación actual de los mismos? Pues mira yo creo que se logró hacer una negociación yo te diría que mi percepción no es de una o sea es exitosa desde el punto de vista de que ya dejaste satisfechos a los tenedores de los bonos en ese lado si podrías hablar tú de una negociación exitosa pero pues para mí no es exitoso el hablar de pagar un sobreprecio a tenedores de bonos por un proyecto fallido que no se va a realizar y destinar una gran parte de la recaudación que ingresaría a los aeropuertos por la parte del TUA para satisfacer a esas inversiones entonces desde el punto de vista estrictamente de lo que lograste hacer como acuerdo con los inversionistas si ya no tienes ya no tienes un problema latente ahí ya están satisfechos pero pues al final de cuentas es pagar un sobreprecio por algo que no se va a realizar cosa que me parece además de lamentable pues un muy mal negocio porque insisto pues vamos a tener que destinar muchos años de TUA de tarifa única aeropuerto para pagar algo que no se hizo Exactamente bueno Juan pues tendremos muchos días para poder estar ahondando más en los temas más importantes que nos acabas de enlistar y por supuesto pues lo estaremos esperando con mucho gusto Juan Paralelamente evidentemente habrá muchos temas más yo lo que sí de verdad espero es que pase lo que pase insisto trabajemos y este gobierno haga lo pertinente y lo conducente para recuperar la confianza y hacer de México un destino natural de inversión lo que más me preocupa en este 2019 es justamente porque además a nivel presupuestal salió sumamente castigada la inversión como ha venido castigándose los últimos sexenios cada año se destina menos dinero de inversión cada año se ha destinado más dinero para programas asistenciales y sociales podríamos tipificarlos como programas incluso clientelares lo que más me preocupa es cómo se ha venido lastimando la inversión y evidentemente pues si de algo podemos sacar provecho y que buscaría yo que este gobierno trabaje en hacerlo pues es en recuperar la confianza para que la inversión extranjera fluya y venga a México y que seamos receptores de inversión extranjera directa que insisto después de la decisión de cancelación del aeropuerto pues es un rubro que está lastimado y bueno pues este habiendo ya solucionado el tema de los bonos pues ojalá y trabajemos para que este año sea un año satisfactorio no solamente la inversión financiera que si es atractivo invertir en México porque las tasas hoy al ocho veinticinco son atractivas pero también para que vengan más empresas a abrir sus operaciones y bueno pues para crear fuentes de empleo y generar círculos virtuosos a lo largo ancho del territorio nacional Muy bien gracias Juan por tu tiempo que tengas un excelente día Igualmente Pedro un placer y de nuevo feliz año para todos un abrazo Gracias igualmente Para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis y vía twitter arroba si somos a musi